Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos, algo más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. Antes del huracán, vamos a prevenir con calma. En situaciones de emergencia originadas por lluvias intensas, sigue las instrucciones de las autoridades. Protégete. La prevención inicia con nosotros. Gobierno del Estado y Sistema Estatal de Protección Civil. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Este es un noticiero de TVA y Los Cabos de este día miércoles 17 de junio del 2015. Información del Gobierno del Estado. Con el propósito de garantizar la educación formal a estudiantes que padecen alguna enfermedad, fue firmado el convenio de colaboración para el funcionamiento de aula escolar del Hospital de Santa Rosalía. El representante del Gobierno del Estado en Cabo San Lucas, José Manuel Arumbe Pineda, mencionó que el deporte es fundamental para el sano desarrollo de los niños y jóvenes, por lo que cada que puede apoyar a diferentes deportistas para que continúen formándose y logren alcanzar sus metas. El secretario de Desarrollo, Joel Ávila, y el titular del INEGI en la entidad, Ramón Ernesto Zúñiga, sostuvieron una reunión en la que establecieron diversos acuerdos para el desarrollo de distintas tareas por parte del Comité Estatal de Formación, Estadísticas y Geografía en el Baja California Sur. Periodistas se capacitan para un rol diferente en torno al nuevo sistema de justicia penal. Importante derrame económica para el comercio de la capital del Estado, dejó el arribo de 3.500 cruceristas en el Maga Crucero Carnival Marcle en el puerto de Pichilingue, dio a conocer el director general de LAPI, Jesús Robles. Reconoce PAMAR a jóvenes talentosos por el concurso del cartel del cáncer de mamá. A fin de valorar y reconocer el talento de los 23 estudiantes que ganaron el concurso del cartel alusivo al cáncer de mamá, realizado por la coordinación del programa de atención a menores y adolescentes en riesgo, el sistema DIF de los Cabos, con el apoyo de la empresa Dolphin Discovery, ubicada en San José del Cabo, llevó a los jóvenes para convivir y nadar con los delfines. Lo anterior lo dio a conocer Maribel López Díaz, coordinadora de PAMAR, quien explicó que una de las tareas del sistema que preside Gloria Gavarain de Agúndez y su área es apoyar sobre todo a fomentar el optimismo desarrollo de los niños y jóvenes del municipio. Por ello, siempre buscamos trabajar en conjunto con empresas sociales responsables, porque la niñez es un tema que le compete a todos, destacó. Finalmente, la funcionaria manifestó que dicho concurso se realizó a nivel secundaria. 23 ganadores disfrutaron durante una hora de la compañía de los mamíferos, siempre en compañía y supervisión del personal del DIF y la empresa. Protección Civil Municipal informa, ante la presencia de la tormenta tropical blanca, ¿qué hacer antes de la llegada de un ciclón tropical? Prepara un botiquín, radio y linterna con baterías, almacena alimentos no perecederos y agua potable, retira antenas de televisión, rótulos y otros objetos colgantes. Si eres pescador, por ningún motivo debes permanecer en el mar. Protege cristales con cinta adhesiva o madera. Asegura los objetos que pueda lanzar el viento. Si las autoridades te piden evacuar, confía y hazlo de inmediato. Si vives en zonas de riesgo o alto riesgo, trasládate a un refugio temporal de inmediato. No te confíes. Antes de salir, desconecta luz, agua y gas. Lleva contigo solo tus documentos personales. Quédate en el refugio hasta que las autoridades lo indiquen. Mantente informado a través de los boletines oficiales que se emitirán por el Consejo Municipal de Protección Civil a través de los medios de comunicación local. Décimo primer Ayuntamiento de Los Cabos Tras la ruptura del acueducto 2, se normaliza el abasto del agua potable en San José del Cabo. Tras la reparación del acueducto 2 en la colonia Guaymitas, el organismo operador municipal del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Los Cabos, ha comenzado a normalizar el abasto de agua en San José del Cabo y Cabo San Luca, así como el programa de tandeo que este lunes correspondió a la colonia Lomas del Sol. Así lo dio a conocer el director de operación y mantenimiento, Ramón Rubio Apodaca, y destacó que en la cabecera municipal se tiene normalizado el servicio de agua potable en la ciudad lineal, zona de Costa Azul y corredor turístico, así como el centro histórico. Solo en el fraccionamiento Contri del Mar se tiene problemas con una bomba, pero en las próximas horas podrá quedar reparado y con ello normalizado el servicio de ese sector aledaño a la colonia El Rosarito. Recordó Rubio Apodaca que el pasado fin de semana tuvieron problemas con la ruptura del acueducto 2 en la zona de la colonia Guaymitas, movilizando el personal y maquinaria para reparar en el menor tiempo posible y con ello afectar lo menos posible el abasto de agua a la ciudadanía. El director de operación y mantenimiento de OMSAP a Los Cabos reconoció que ante la onda de calor que azota en el destino turístico, la población tiene una mayor demanda del vital líquido, por lo que se hacen esfuerzos extraordinarios para que la mayoría de los habitantes accedan al servicio. Por su parte, el director general del organismo operador municipal del sistema de agua potable Alcatería de Hicienamiento de Los Cabos, José Manuel Curiel Castro, hizo un exhorto a la población en general para que hagan buen uso y cuidado del vital líquido, dando la oportunidad de que la mayoría de la población cuente con el vital líquido. Para un mejor servicio, nosotros vamos a ti. Ahora, ya puedes pagar tu recibo mensual en la tienda OXXO más cercana de tu domicilio, de tu centro de trabajo o de tu negocio. OMSAP a Los Cabos, agua limpia, finanzas claras. Cuida el agua y no olvides pagar. ¿Qué nos depara el clima para hoy? Veamos. Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional les sigue usted informando sobre la presencia de esto, precisamente que es el huracán Carlos, categoría 1, y que sigue, sigue en esta zona del Pacífico, viajando lentamente. Temperaturas, claro está, ambiente muy cálido en buena parte del territorio, 33 en Chihuahua, 43 en Hermosillo, en el estado de Sonora, 35, 36 allá en La Paz, en Baja California Sur. Quiere decir que la región, bueno, pues del noroeste del país se mantiene con ambiente realmente muy, pero muy. Hasta aquí con la información, recuerde que tenemos dos canales abiertos, teléfono celular 6241648493, o nuestro correo electrónico que es tvaquiloscabos.com.mx. Su comentario es muy importante. Para reportes y fugas de agua, los teléfonos que aparecen en pantalla, le invitamos a que le dé un me gusta a nuestra página de Facebook y Twitter. Soy Amparo Hernández, que tenga una excelente tarde, nos vemos mañana con mucho más información.